Hola chicos y chicas, soy Sandy Hoy día les traigo como está en el título Y ya les había mencionado que iba a hacer este video Y es las compras que hice ya el año pasado Y este video se trata de las reseñas de la colección de Navidad de Corropop Y vamos a empezar Y bueno, como les dije, esta compra ya fue de Hace meses Fue el año pasado que hice estas compras En el día negro, viernes negro Y pues la vez pasada hice el video, la reseña de Jeffree Star Y bueno, les quería contar un poquito de lo que ya me había dado cuenta Y hay personas que también se han dado cuenta La vez pasada que hice la reseña de Jeffree Star Y como ustedes pueden ver en este canal Últimamente los videos en español Su vista ha bajado mucho Eso ya me había dado cuenta ya hace tiempo Ahora las vistas son al revés Antes las vistas eran más para los videos en español Y ahora son más para los videos en japonés Ya me he dado cuenta Incluso también ya me lo han dicho Que a lo mejor sería bueno que yo haga solo un video Y que ponga subtítulos Y pues, claro que sí Mejor sería así Obviamente que sí Porque pues no... No sé, no me costaría tanto tiempo Obviamente que sí Porque el trabajo en sí es doble Hacer videos en español Hacer videos en japonés Después editarlos Los dos videos Así que obviamente que es doble trabajo Obviamente que sí Pero yo quise hacer los dos Porque una Que no quiero dejar de lado A las chicas que solo hablan español Porque creo yo que ver un video Que te hablen así Y de esta manera Y ver un video que solo esté en subtítulos En tu idioma Creo que es un poquito diferente Y pues yo también quiero hacerlo en español Para poder mejorar mucho más mi español Como saben ustedes Yo no soy perfecta en español Y la verdad que no soy nada buena Escribir en español Mucho me pasa que me equivoco Pero así voy aprendiendo Obviamente que sí Pero no quiero armar un rollo O una molestia entre nosotras Que a lo mejor para ustedes Como que no les va a gustar ver Ver un español que no esté bien escrito Yo tampoco no me quiero incomodar Y después sentirme mal Por haber escrito mal Obviamente que sí Y pues a lo mejor dicen A lo mejor puedan decir esto Pues ponte a estudiar, ¿no? Y obviamente que sí Pero como saben ustedes Cuando uno ya tiene una rutina En la que trabajo Y todas estas cosas A veces no hay tanto tiempo Para podernos estudiar Pero de todas maneras Obviamente que sí Quiero mejorar Gracias a YouTube A las personas que me siguen En mi otro canal Que se trata de mi vida en Japón Pues seguro que saben Lo tanto Que he mejorado mi español En hablando Pero ahora Obviamente que tengo que Mejorar también En escribirlo, ¿no? Así que como les cuento Ya vamos tres minutos Bueno, de todas maneras Voy a hacer mis videos en español Porque no quiero dejar A mis amigas Que hablen español Y como les digo Me gusta hacer esto Y bueno Vamos con la reseña Ok, como les digo Esta compra fue del año pasado Lo que sí les puedo contar La diferencia En otras marcas Como por ejemplo La marca que hice La vez pasada En la reseña De Jeffree Star Y como Kylie Y otras más La diferencia De Colourpop Fue que Bueno, el envío Sí se demoró Igual Sí, demoró Pero La diferencia En sí Fue que Las otras marcas Por ejemplo Jeffree Star O Kylie Sus colecciones De Navidad Lo lanzaron El día Viernes negro Entonces ¿Ese qué quiere decir? Al lanzar Los nuevos Productos Obviamente Que no lo van a poner En rebaja Fue sus costos Normales ¿No? Productos anteriores Lo que ya habían lanzado Eso sí Ya lo habían bajado De precio Pero Los nuevos No En cambio Colourpop Ya había lanzado La colección Navidad Antes De esta fecha Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que Colourpop Ya que había lanzado Su colección De Navidad Lo rebajaron Poco Pero Si lo he rebajado Ahora Pues No encontré Toda la colección No encontré Yo quería Estos de aquí Que son Como unos labiales Como unos lápiz Unos labiales O algo así Y yo quería esto Pero No lo encontré Estuvo agotado Y pues Lo que me compré Fue Primero Estos de aquí Que son Los lip gloss De Colourpop En set En el tamaño Full Porque hay En el tamaño Mini Que es un poquito Más pequeño Pero yo solo Me compré En full size Cada set Son de 5 Ladeales Y no Todos son Más Es lo que me gustó Obviamente que hay Set Pues Este de aquí Y este de aquí Son solo Mates Este azulito Viene Un gloss Viene Dos mates Uno satinado Y uno metálico Así que Eso es lo que me gustó De este set Otro Que como pueden ver Los colores Pues Son muy bonitos Son muy bonitos Y como pueden ver Como que Está así Lo puedes usar Creo que En distintas épocas Del año Están muy bonitos Estos colores Este de aquí Me gustó Porque venía Ahora que Ya Ahora Bueno Hace poco Que Hace poco Si hace poco Que está de tendencia Los labiales Metálicos Y pues aparte También está bonito Porque Ya puede estar A la moda Este color Está muy bonito Porque también Se puede usar En Verano O Si no Lo puedes usar En primavera Está muy bonito Los colores Incluso El Que es El gloss Y el metálico Lo puedes combinar Con Otros labiales Y este de aquí Está muy Muy bonito Como para Otoño Y para invierno Así que Me gustó mucho Estos Set Y es por eso Que me compré Y solo me compré En full size ¿Por qué? Porque no sé A mí me Llama más La atención Los tamaños Normales Que los chiquitos Los chiquitos También son bonitos Pero no sé Se me hace Que se me va a perder Porque Incluso hay A veces Que se me pierdan Los Los pegamentos Para las pestañas Creo que es El mismo Tamaño Más o menos Y es por eso Que no No me atrae mucho Los tamaños Chiquitos No mucho La ventaja De ellos Son que Es un poquito Más Un poquito Más Económico Y pues Muchas lo dicen Que pues Los puedes llevar Así en tu bolsa Y obviamente Que sí Para el tamaño ¿No? Bueno Como pueden ver Ya acá Están Viendo El swatch De estos Labiales La verdad Que todos Todos Están bonitos Lo que les Si les puedo Decir Que Uno que otros Como uno O dos Si se me hicieron Un poquito Difícil En aplicarme Porque se me hacía Como que En un lado Estaba muy Cargada Y en otro No Y como que La pigmentación No era igual Pero los demás Si pigmentan Muy bien Y como saben Ustedes Los lip Los de Colourpop Son buenísimos Porque sí Aguantan mucho Y Pues No todo el día No digo todo el día Porque es difícil Tenerlo todo el día Pero sí Son buenos Así que Es por eso Que me compré Otro lado Creo yo Que estos Los puedes encontrar En individuales Porque He encontrado Como dos Creo De estos De todos De estos Dos labiales Que ya tenía Así que Están repetidos Pero Creo que sí Se puede encontrar En individuales Si yo encuentro Los colores Individuales Les dejaré Abajo Ya que ahorita Viendo El swatch Ahorita Están viendo El nombre Y a lo mejor Les gusta Una que otra Porque no Siempre Queremos El set O a lo mejor Ya ni el set Está Me lo puede encontrar En individual Y pues si lo encuentro Les dejaré De todas maneras El link Para que vayan A ver Y bueno Discúlpenme Si estoy hablando Demasiado rápido O si no Como que me sienten Como que me estoy Ahogando O algo así Pero lo que pasa Es que yo Tengo alergia Y como que Se me tapa La nariz Y es por eso Como que A lo mejor Me sienten Como que Que me falta Aire Pero es por eso Y bueno Otra cosa más Que me gustó De esta colección Como pueden ver Los La colección De esta vez Como que está Todo así negro Su empaque Como que son Reconocidos Más por sus Empaques Blancos Pero en esta ocasión Lo sacaron En negro Y en mate Eso es lo que Me encantó Y me enamoró Mucho Y también Me encantan Los diseños Que ellos sacan Sus colecciones Por ejemplo Sacaron El de Hello Kitty Sacaron Ya que se puso De moda Las colecciones De Peach Creo yo Que se puso De moda Por Too Faced Ya que sacaron Su paleta Y sacaron Otra vez Y sacaron Su colección De Peach Y pues Obviamente Que Colopop También sacó El suyo Después de eso Bueno Este año 2017 Sacaron En San Valentín Unos diseños Bellísimos Y como saben Ustedes Colopop Diseños muy bonitos De verdad Creo que ellos Como que les gusta Presentar sus cosas Y siempre Que hay Novedad En su marca Creo yo Y es por eso Que también Me enamoré Ya mucho Pero Les voy a mostrar Y son Este de aquí Pues Este de aquí Viene a ser Las sombras De La colección De navidad Seguro que Ustedes ya La han visto Y si no La han visto Pues ok Y bueno Me gustó mucho Cuando lo vi Yo pensaba Que solo era Una caja Pero no Cuando lo sacas Sale Este de aquí Que bueno Acá en Japón Le hicimos De codos Que es un disco Así como que Antiguo Y esto es lo que Me gustó mucho Está muy bonito De verdad Me encantó Y cuando lo abres Salen estos de aquí Que están muy bonitos Son unas sombras Muy muy bonitas Los colores También son como que Se puede usar En toda época Del año Lo puedes usar Bueno En primavera En verano Lo puedes usar En otoño Y en invierno Me gustó mucho Estos colores De verdad Porque se pueden usar En toda época Del año Como les estoy diciendo Y también Como ya les estaba Contando Que su empaque Está totalmente Negro Es lo que me gustó Mucho Porque no es Normal En Cold Pop Al menos yo Que haya visto Empaque en negro No había visto Antes de esto No lo había visto En otros colores Si ha habido Pero En ese momento No se podía comprar Aún en Japón Y bueno Es por eso Que también Me animé A comprar Y como pueden ver El maquillaje Que tengo ahorita Aún no se ha terminado Y es porque Acá En este lado De aquí Me he dejado Sin sombra O sea No he aplicado Sombra en sí Y es porque Quiero hacer un swatch De estos de aquí Y no voy a hacer swatch De todos Pero sí Quiero combinar Esos dos Para ponerlo aquí Y para que vean Más o menos Cuanto pigmenta Porque creo yo Que hacer un swatch Aquí O en la mano Como que es Diferente Creo que Cuando uno Lo tiene en los ojos Como que Es diferente Como se ve ¿No? Obviamente que Los swatches de aquí También Es muy bueno O sea Puede distinguir el color Obviamente que sí Pero esta vez Quiero hacer un swatch Diferente Ok Otra cosa Que les quería contar A ustedes Pues Las sombras De Colourpop A lo mejor Ya ustedes saben Pero Son conocidas Que Es mejor Aplicarlas Con los dedos Que Brochas Y bueno A mí me suele pasar Que quiero aplicarlos Con Quiero aplicarlas Con brochas Y como que No agarra muy bien El producto Lo que hago Últimamente Son Usar chip Para poder aplicar La sombra De Colourpop Y De esa forma Como que Ya no te manchas Los dedos Y es muy fácil En poder Aplicarlo Así que De esa forma Lo voy a hacer Y bueno En individual También me compré Este de aquí Que es Un Lip gloss Metálico Ya que Estaba Bueno Cuando lo compré Estaba De tendencia Y pues Ya que no tenía Ni uno Y Sabiendo que En ese También tenía Metálico Pero de todas Manera quería Otro Que ya había visto Y me había gustado Y pues Es este de aquí Como les dije En el video En japonés No solo Lo puedes usar En tus labios Sino también Lo puedes usar Como sombra Ya que Estos se secan Y son muy bonitos Así que También Hay esa forma De poder usar Estos Lip gloss Metálicos Los metálicos Y es por eso Que también Me lo compré Porque se puede usar De esta manera Incluso creo yo Que también Se puede usar Como un highlight Porque creo yo Que quedará muy bonito Ya que este color Está bellísimo 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 Y es por eso Que también Me lo compré Y la verdad Que me he enamorado De estos Están muy bonitos Y bueno Este lo compré También creo que Tuvo su rebaja No me acuerdo Muy bien Le estoy dejando Abajo Si es que hubo Rebaja o no Y bueno Esta parte No lo había Grabado Aparte En español Así que Me voy a estar Agarrando Y estaré usando Dos colores Para que vean Como se ve El swatch Y primero Vamos a ir Con este color Y después Encima Voy a poner Este color Que los dos Están muy bonitos Y como les dije Estaré usando El chip Para poder Aplicarlo Ya que Se me hace Más fácil Y como el espacio Que yo he dejado Como pueden ver Es Un poquito Pequeño Así que Por el lado Pequeño De Un chip Vamos a estar Aplicando La sombra Y por favor Ignoren Que está Mal Aplicado En mi labial Hice mucho Swatch Y se me queda Marcado Y bueno Esta sombra Es como que Un poquito Así anaranjado Como pueden ver Más De brillo Es eso Y el brillito Como que No se nota mucho Pero Cuando lo ves Así en vivo Sí Pues se ve bonito Solo que En la cámara No puede captar bien Pero La verdad que Sí Es bonito Solo que Sus brillitos Son Muy Chiquitos Pero Sí se ve Muy bonito Y bueno Ahora voy a aplicar Los que Es Metallico Como pueden ver Ahora sí Se va a notar Un poco Más el brillo Y La verdad que Me ha gustado mucho Porque también Se puede hacer Como highlight Como lo pueden ver Está muy Muy bonito Y les recomiendo Tener Un lip gloss Metallico Porque lo pueden usar De diferentes formas No Gracias por ver el video.